Si me dejas, llévatelo todo, no me dejes nada, pon recuerdo a ti Haz de cuenta que nunca en la vida, nos conocimos que nunca te vi Será más fácil para no olvidarte, no dejes nada si vas a amarillarte Desearte bien sería hipocresía, si en realidad deseo que vaya mal Deseo que encuentres lo peor en la vida, que a tu puerta nunca toque felicidad Y al recordar lo que conmigo viviste, te lo prometo me vas a extrañar Tantas veces te lo dije claro, no juegues conmigo, te lo acercí Y hoy te toca solo verte afuera, y a mi puerta está cerrada Y será más fácil para olvidarte, no dejes nada si vas a amarillarte Desearte bien sería hipocresía, si en realidad deseo que vaya mal Deseo que encuentres lo peor en la vida, que a tu puerta nunca toque felicidad Y al recordar lo que conmigo viviste, te lo prometo me vas a extrañar Y al recordar lo que conmigo وهxedme crap Y al recordar lo que conmigo viviste, te lo prometo me lo busqué